Te amándote, yo sigo amándote, te amándote, yo sigo amándote. Y en el espejo de mi habitación se dibuja mi cuerpo y recuerdo cómo me acariciaba y recuerdo la ternura de su mano. Y abrazada cuerpo a cuerpo y en mi debe ser mi mujer. Te amándote, yo sigo amándote, te amándote, yo sigo amándote. Ya todo se ha perdido, se lo ha llevado en el topo. Yo otra aventura nueva para poder contar. Yo otro por eso brota, otra ilusión perdida. Yo otro malo en la vida, que quieras o no quieras, te deja destrozar. Y amándote, yo sigo amándote. Y amándote, yo sigo amándote. ¡Vamos! ¡Vamos! Un minuto, miro al móvil, por si le da por llamar, porque yo no sé cuándo, no dejaré de amar, otro corazón frota, otra ilusión perdida, otro corazón en la vida, quien quiera o no quiera, te dejaré cruzar, otro corazón frota, otra ilusión perdida. Otro corazón en la vida, quien quiera o no quiera, te dejaré cruzar, amándote, yo sigo amándote, amándote, yo sigo amándote, amándote.